Los hallazgos de los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2019 aportan el desarrollo de nuevas y prometedoras estrategias para el combate del cáncer, señaló Marta Robles Flores, doctora en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Explicó que los doctores William Kelling, Greg Semenza y Peter Radcliffe, al encontrar la existencia de tres proteínas conocidas como factores inducibles por hipoxia 1, 2 y 3, que actúan en los cambios de oxígeno que hay en el medio ambiente intracelular y en el entorno de las células, y que a su vez son los responsables de generar la resistencia de las células tumorales a los tratamientos anticancer. Lo que descubren es quién es el que puede detectar esos cambios en la concentración de oxígeno, y son estas proteínas. El mayor impacto que ha tenido es en el estudio del cáncer, sorpresivamente. ¿Por qué? Porque en todos los tumores sólidos y en general todos los tipos de cáncer en donde se desarrollan, crecen tan rápido las células que un sello característico del microambiente tumoral es la hipoxia. De manera intermitente o constante, las células tumorales están expuestas a falta de oxígeno. En la medida en que se avanza esto más, mejor, se podrá diseñar herramientas que no solamente permitan diseñar terapias más eficaces, sino sobre todo lo que sería ideal sería el poder combatir la resistencia a los tratamientos anticancer y que realmente pudiéramos curar, se pudiera curar el cáncer. La investigadora consideró que este hallazgo puede tener implicaciones en otras áreas, pero será en la atención al cáncer donde sea que vean mayores frutos. En cualquier tipo de cáncer, estas proteínas son las responsables de generar resistencia, juegan un papel muy importante en la generación de resistencia, porque también ellas favorecen que las células adquieran características de troncalidad, es decir, que estén menos diferenciadas. Entre más desdiferenciadas están, tienen mayor posibilidad de supervivencia, mayor plasticidad como para adaptarse a condiciones estresantes. Este es un trabajo muy excitante, maravilloso y que espero seguramente va a tener, rendir frutos en los próximos años y espero que sea pronto para poder atender a tantas personas que padecen de este mal. William Kellen, Greg Semenza y Peter Radcliffe recibirán el Nobel de Medicina 2019 el próximo 10 de diciembre en la ceremonia oficial que tendrá lugar en Oslo, Noruega.